Música Especial navideño chicos, vamos Bueno gente, pues espero que estén aquí con este año nuevo que ya se acerca, 2017 Y bueno chicos, decirles que muchas gracias por su like, por cada movimiento que me han dado Y pues nada, este video es especial porque aquí metí los 10 momentos más divertidos del canal Y al final de este top quédense para que escuchen otro top Así que, pues nada, espero que les guste este video, dejar aquí su like y su comentario Y pues nada, que comience el video Música 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 Ok chicos, ahora si, vamos a hacer reforma Vamos al ataque, venga No es cierto, no, 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 en serio, no, Dark, por qué Dark, no sabes jugar ni un carajo Música 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 No, en serio No, en serio Madre mía Caigo en el único hoyo que no existe Una persona ¿Como cuál tipo de persona? No es una persona No es una persona Chicos, hay una persona Pero no es persona Bueno, dale Miren, aquí está Me acompaña Natural Porque... Bueno, gracias Gracias, amigo Te agradece mucho, gracias Hola Hola Es que me dejan llevar, chicos Es que... No, no veo como viene el piso No No, 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 no No, 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 no lo veo, no lo veo No lo veo, ¿qué me dices? ¿qué me dices? O sea, estoy matando un fantasma, en serio No lo podía ver No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.